Un peruano, Philip Butters, sale en defensa de Felipe VI, ante el mutismo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ante las ofensas recibidas por Felipe VI en el discurso de en vestidura del peruano Pedro Castillo. Todo el resentimiento social propio del ignorante. Sí, pues los españoles vinieron y sí conquistaron y sí cobraron impuestos y eran muy grandes algunos. Por eso es que Juan Pablo Vizcarlo Bumán hace la carta a los españoles americanos y comienza el manifiesto de la independencia americana. Manifiesto que lee Francisco de Miranda, le pasa la voz a un tal Bolívar y nos indemnizamos a los 200 años. Pero el Ica no era un demócrata, el Ica era un maldito. El Ica era un opresor de las cangallas y destrozó todas las culturas precedentes. Ah, no, para Casalucho, que era un conquistador. Aquí no había democracia. O sea, el Ica pues no era el bueno y los españoles los malos. El Ica era un hijo de la gran guayaba. Pregúntale a Huáscar lo que él hizo su hermano Tahualpa. Pero los españoles, entre otras cosas, trajeron el español en el cual ha hablado el día de hoy. Porque la escritura en castellano con la que él ha leído, a tropicones, pero ha leído cierto su discurso. Los españoles trajeron los números arábigos, ¿no es cierto? Los números. Los españoles trajeron, no sé si sabe, el catolicismo, la religión por la cual ha jurado el día de hoy. Los españoles, entre otras cosas, trajeron la rueda. Él ha llegado un carro con rueda. La rueda no la tenían los incas. Los españoles trajeron, ya por último, ¿no es cierto?, el bronce. No teníamos bronce. Y trajeron un montón de otras cosas más. Nosotros, todos los peruanos, somos frutos del mestizaje. De repente, él es menos peruano que yo, el señor Castillo. Pero todo esto, esta apreciación indigenista, primaria, de ignorante, de resentido, la hace frente al rey de España. ¿Para qué lo trajiste? O sea, por decoro, si tú eres hoy, ¿no es cierto, Castillo? Te toca a ti ser, a mí no me gusta, el representante de todos los peruanos. Yo lo invito a Lucho Benavente a mi casa para maltratarlo. Mejor no lo invito. Y me invito a Lucho Benavente, a sus hijas y a sus hermanos, para maltratar a todos los Benavente. Bueno, Benavente es uno, respetable señor, el rey de España, es el representante de la corona de España acá en Perú. Y lo maltrató 25 minutos achacándole los vales del Perú al señor. Es tan ignorante este señor que no sabe que Singapur era pobre hace 50 años. Y no era pobre por culpa de la corona inglesa. Y era pobre Qatar, y era pobre Dubái, y era pobre Emiratos Árabes Unidos. Y no eran pobres por culpa de la reina de España, ni por Churchill, ni por De Gaulle. ¿No es cierto? Entonces, Venezuela era rico hace 50 años y dice pobre ahora, pues el polcomunismo. Por último, se imaginan ustedes a Obama asumiendo la presidencia de Estados Unidos y diciendo nosotros los negros, y nosotros los chillenes, y los harápacos, y los siux, y los pilerrojas, y los, ¿sabes qué? La culpa de los blancos, Susana. ¿Ustedes se imaginan a cualquier gobernante en España comenzar su alocución lamentándose la presencia del 700 años de opresión árabe en España? Ya pues. Si España está mal de plata, será por lo que ha pasado en los últimos 30 años. Ya comenzó con ese discurso lastimero. Le faltó el respeto a un invitado, a los inversionistas extranjeros. Se zurró en el presidente de Colombia y comenzó diciéndonos que él va a gobernar en base a su complejo de inferioridad y en base a sus lamentos históricos y etc. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más vídeos como este.